¿Cuál es el principal problema de México? La corrupción, sin duda alguna. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando escuchas la palabra México? Esfuerzo, perseverancia, capacidad. ¿Cuál es el personaje histórico de México que más admiras? Morelos. ¿Cuál es el personaje histórico de México que más aborreces? No tengo, así como tengo, sí, digamos, una admiración por Morelos, yo no te diría muchos, todos los que han tenido, malos gobernantes que han tenido casos de corrupción y que le han hecho daño al país, pero así en lo particular, aborrecer a alguien, pues no. ¿Qué es lo que más te enorgullece de México? Creo que la solidaridad que sale en el momento cuando más difícil está la circunstancia, creo que nos sale el carácter a los mexicanos y eso es algo de lo que me siento bastante orgulloso. ¿Qué es lo que más lamentas de México? El gobierno que tenemos, la falta de oportunidades, la corrupción. En estos momentos, ¿cuál es la mayor oportunidad que puede perder México? Yo creo que tiene la gran oportunidad de cambiar su futuro y lo vamos a decidir en las próximas elecciones. Creo yo que es una gran oportunidad que tenemos los mexicanos de cambiar por completo de régimen y de cambiar las cosas en nuestro país. ¿Para ti qué significa ser mexicano? Orgullo, es mi tierra, es donde nacieron mis hijos, es donde quiero vivir, morir, estar siempre. ¿Cuál consideras que es tu mayor contribución a México? Pues mira, me dediqué a política precisamente porque quiero cambiar las cosas en mi país y creo que en cada oportunidad que he tenido como diputado local, diputado federal, secretario general, dirigente nacional, pues he estado impulsando principalmente temas de transparencia y de combate a la corrupción y a eso dedico mi vida realmente, a cambiar la realidad que tenemos los mexicanos. Por favor, completa la siguiente pregunta. ¿Yo por México voy a...? Hacer todo por tener un mejor país. ¿Cuál ha sido tu principal logro profesional? Ser dirigente nacional del Partido Acción Nacional. ¿Cuál ha sido tu principal fracaso profesional? No los veo como fracaso, digamos que la mayor desilusión, no haber ganado la alcaldía en mi tierra, gané la diputación local, la diputación federal, la alcaldía no, pero la verdad es que las cosas que hoy viéndolo en perspectiva lo veo como un gran aprendizaje, creo que soy una mejor persona hoy, habiéndome sucedido eso, porque aprendí también de una derrota. ¿Qué es lo más importante para ti? Mi familia. ¿Para ti qué es el éxito? El éxito es desarrollarte, lograr lo que tú crees importante en la vida, no tiene que ver con cuestiones, digamos, económicas, sino de realización personal, profesional de vida. ¿Cuál ha sido la mayor adversidad que has logrado superar? Pues cada una de las candidaturas que me ha tocado competir han sido un reto mayúsculo y hoy el trabajo que pusimos para lograr la coalición por México al frente, la suma PAN-PRD-Movimientos Ciudadanos, sin duda alguna fue un reto mayúsculo y estamos muy orgullosos de haberlo logrado, no tenemos duda que ese es el camino para cambiar este país. ¿Por qué en este momento de tu vida decidiste ser dirigente de PAN? Pues fue una decisión de vida mía, yo me dedico a política porque quiero dedicarme a política, no es que se me abrió una ventana, fue coyuntural, ¿no? Desde que estaba muy joven estudié Derecho por eso, después estudié mi maestría en la Administración de Empresas porque sentía que me faltaba complementar mis estudios para tener una mejor oportunidad y mejor desempeño como gobernante y como político. Entonces fue una decisión de vida, desde que recuerdo he querido dedicarme a esto y me siento muy orgulloso de lo que hago, le pongo mucho empeño y creo que somos mucha gente buena que queremos cambiar este país. ¿Cuál es tu mayor arrepentimiento en el ámbito profesional? No los tengo, no soy una persona que ande cargando con el pasado, yo el pasado lo veo como un aprendizaje, creo que de cada circunstancia positiva o negativa tienes que analizar la situación, ver por qué salieron bien las cosas, por qué no, y mejorarlas. Pero no soy una persona que ande cargando con su pasado. ¿Cuál es tu posesión más preciada? Híjole, posesión material, no soy materialista, te lo digo transparentemente, cualquiera que me conozca sabe muy bien que no le doy mucho valor a eso. Más bien te puedo decir a que le tengo mayor aprecio y valor y es mi familia, mis hijos, tengo tres niños, Damián, Aitana y Diego, y mi esposa Ivonne, y a eso estoy dedicado en mi vida, o sea, en lo profesional a la política y en lo personal a mi familia, y eso es lo que me hace feliz. ¿Qué libro ha marcado tu vida? Uy, muchos. Quizá el libro que más me impactó, lo leí muy joven por cierto, es el diario de Ana Frank, es un libro pequeño, delgado, pero muy sustancioso, que te habla de una época terrible del mundo que no se debe volver a repetir, que es el holocausto. ¿Cuál es la película que más te ha gustado? Muchas, soy mucho de ver películas con mi familia, con mi esposa, mucho de ir al cine, pero a ver, alguna que me haya gustado mucho, una mente brillante, una mente brillante me gusta bastante, la veo una y otra vez y siempre la veo con mucho, disfrutándola. ¿Cuál es tu lema personal? Soy de trabajo, soy de perseverancia, creo en el esfuerzo continuo, creo que uno logra sus objetivos porque le dedica tiempo con disciplina, con preparación, no creo en las casualidades, sé que se dan en la vida, pero yo soy los que creen que los éxitos uno se los construí. ¿Cuál es tu mayor temor? Pues cualquier tema personal con mi familia, digamos, tiene que ver con el ámbito personal, yo siempre que te digo quiero que tengan salud, quiero ver a crecer a mis hijos, los quiero ver desarrollarse, quiero verlos tener su propia familia, pues cualquier tema que tenga que ver con no lograr eso, por supuesto que me da temor. ¿Cuál es tu característica distintiva? Creo que tengo carácter. ¿Cuál es tu mayor extravagante? Uy, no creo ser una persona extravagante, no sabría decirte, no identifico ahorita una extravagancia. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Dispo y casa, trabajo y casa, la verdad que es poco la actividad social que tengo, sí tengo por supuesto, pero más hoy que vivo en una ciudad que no es la mía. Y hacemos muchas cosas en familia, vamos al fútbol, por ejemplo, muy seguido. Mi esposa y mi hijo grande, Damián, eso es algo que no teníamos en mi tierra y aquí lo disfrutamos y vamos muy seguido al estadio. Por ejemplo, eso es algo que disfrutamos en familia o nos quedamos, digamos, en la recámara viendo una película o cosas así sencillas, la verdad. ¿Quién o quiénes son tus héroes en la vida real? Tengo, creo que mi forma de ser está muy marcada por lo que viví en mi casa. Tengo figuras, digamos, fuertes a quien seguí. Por un lado, mi papá, con mucho trabajo, esfuerzo que nos sacó adelante, yo se lo reconozco y se lo agradezco enormemente. Y por otro lado, una madre muy activa, que es periodista, que es defensora de los derechos políticos de la mujer, que es líder social, que tiene una voz fuerte, digamos, en la comunidad y que le he aprendido yo mucho, sobre todo de valor, de carácter y de decir lo que piensas. Entonces yo te diría, pues son mis referencias. Quizá me fijo mucho con las cosas, a lo mejor soltar más rápido algún tema que no le he podido superar. No tengo, normalmente insisto en el tema. ¿Qué consideras que es la mayor y más profunda bajeza? La traición. ¿En qué momento de tu vida te has sentido más feliz? El nacimiento de mis hijos, sin duda alguna. ¿Alguna vez te has sentido discriminado? Pues de hecho un lado sí, me ha tocado luchar en política, particularmente en la primera parte de mi carrera política, fue mucho contracorriente, muy individual, digamos, la lucha y los logros. Y ahí, en ese momento, pues así estuve luchando constantemente para lograr las candidaturas, digamos que nunca era el natural de los grupos de poder en mi tierra. Y pues en ese momento sí me sentía un poco fuera del círculo. Afortunadamente en todos los casos salí adelante. ¿Cuál consideras que es el peor trámite burocrático? Pues más que un trámite, yo te diría la corrupción. Verdaderamente es el principal cáncer que tiene el país. O sea, está en todos lados, corroe a las instituciones y hoy creo que está como institucionalizado de alguna forma. Como se ve que no nada más es corrupción, sino impunidad también, no pasa nada, termina permeando. Y creo que eso es un daño terrible que le han hecho al gobierno, particularmente este gobierno del PRI que ha sido escandaloso en la corrupción. Y creo que es el principal reto que vamos a tener nosotros como gobernantes. ¿Qué le dirías tú a Trump? Primero, creo que lo que se tiene que hacer con él es poner condiciones de respeto en la relación. Él es presidente de Estados Unidos, pero nosotros somos un gran país también y la necesidad es vinculatoria. O sea, es decir, estamos correlacionados. No solo nosotros necesitamos Estados Unidos, Estados Unidos necesita también de México en términos de importaciones, en términos de la relación de inseguridad, en términos de la relación de migración. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer con ese hombre es poner una claridad en términos de que la relación a partir de que nosotros seamos gobierno va a ser con respeto y con dignidad. ¿Cómo crear empleos en México? Fíjate que nosotros somos de la idea, de la visión de que el gobierno no genera empleos. Los empresarios generan los empleos. El gobierno lo que tiene responsabilidad es generar las condiciones para que las empresas generen empleos. Esa es la responsabilidad del gobierno. Condiciones de competitividad, condiciones de certeza, condiciones para que se pueda dar la inversión productiva. Y con esas condiciones, entonces sí, el emprendedor, el micro, pequeño, mediano empresario, el gran empresario puede desarrollarse y generar empleos. ¿Cómo acabar con la inseguridad? Creo que tenemos que tener mucha más inteligencia y menos balas. Creo que por años, no nada más hoy, sino por años ha estado equivocada la estrategia. De buena fe se inició con una confrontación ante el crimen organizado, ante un esquema que estaba fuera de control, pero hay que reconocer también los errores que se tuvieron. ¿Consideras que en México está? Creo que debería poder votar con libertad. Creo que un porcentaje lo hace, pero creo sin duda alguna que hay una intervención terrible del gobierno en las elecciones el día de hoy. Hoy la democracia está bajo ataque. Y lo digo con una reflexión profunda. No son solo los ataques a nuestro candidato. Están atacando a la democracia. Hay un uso claro político de la PGR para atacar a la oposición y eso es indebido. Nos estamos pareciendo a Venezuela con Enrique Capriles o con Leopoldo López y eso no lo vamos a permitir. Que los mexicanos libremente decían quién quieren que sea su próximo presidente de la República. ¿Crees que los topes a los gastos de campaña en México se respetan? No. ¿Qué propones para disminuir la deserción escolar en México? Mira, es un reto, pero principalmente tiene que ver, creo, son muchas variables, pero una de las principales creo que tiene que ver con que no necesite el joven o el adolescente incorporarse ya a la vida productiva y abonar a su familia con recursos y demás. Entonces creo que un esquema de becas bien implementado puede ayudarnos fuertemente a la deserción. Por supuesto que hay muchos otros factores, pero por el tiempo te digo el principal que yo creo. ¿Qué propones para eliminar la pobreza? Nosotros estamos proponiendo el ingreso básico universal para eliminar la pobreza extrema. Creemos en esta figura. Es un esquema de retribución de parte del Estado mexicano a todos los mexicanos por el derecho de serlos para generar un piso mínimo de bienestar, particularmente para desaparecer la pobreza extrema. Es indebido, inmoral, que millones de mexicanos hoy no tengan certeza de que van a comer mañana. Y eso se tiene que hacer cargo del gobierno. Eso no se corrige con mera política económica. ¿Qué propones para acabar con la corrupción? Dos propuestas inmediatas. Una principal, una Fiscalía General Autónoma Independiente, la Reforma del 102, para dar completa autonomía al Ministerio Público en este país. La propuesta de fondo es el Sistema Nacional Anticorrupción, que es mucho más complejo que ello, pero hoy en día creo que hay que puntualizar en que se requiere una Fiscalía General Autónoma Independiente, apartidista, que persiga los delitos de cualquier persona, sea del color que sea, azul, rojo, morado, ciudadano, verde, del color que sea. Solo ahí vamos a poder tener verdadera justicia y combate a la corrupción en México. ¿Por qué un ciudadano promedio habría de apoyar al partido que representa en la próxima elección? Creo que hoy el dilema de la elección es continuidad o cambio. Continuidad con un mal gobierno que ha tenido los peores resultados en materia de combate a la corrupción, con el año más violento de seguridad y con pésimos resultados en materia económica. Sin duda eso está descartado. Y las alternativas son dos. Cambio con visión de pasado, que representan de la donna López Obrador, o cambio con visión de futuro, que representa Ricardo Anaya y la coalición por México al frente. De esas opciones de cambio, solo Ricardo Anaya y solo la coalición por México al frente está planteando en concreto acabar con el pacto de impunidad en México. ¿Qué es esto? Hay un pacto de impunidad en México. A los amigos que cometen corrupción no les pasa absolutamente nada y a la oposición se le persigue. Andrés Manuel ya prometió amnistía anticipada. Esto es un perdón a todos los delincuentes en materia de corrupción. Y lo dijo leyendo un discurso, no en una ocurrencia. Lo escribió, lo pensó, lo escribió y lo dijo. Nosotros decimos de ninguna manera justicia sin calificativos, justicia, no persecución política, justicia a través de la Fiscalía General Autónoma que persiga a los delincuentes. Por eso creo que debemos de votar por Ricardo y por la coalición que vamos a cambiar el régimen en México. ¿Usted está a favor o en contra de la legalización de la marivada? En contra, en principio, pero abierto a un debate a profundidad. Creo que no es la solución de fondo. Pero sí estamos más que abiertos para poderlo debatir. Particularmente es complejo el tema teniendo al vecino en muchos estados con un esquema legalizado. Pero creo que hay que ver dos cosas. Uno, la implicación que tendría en nuestro propio país. Y dos, que eso no acaba con la delincuencia organizada. O sea, las extorsiones, el secuestro, hay otras drogas. Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr con la legalización de la marihuana? ¿Otorgar un ingreso mínimo universal? Sin duda, a favor. ¿Adopción por parte de parejas del mismo sexo? Creo que el derecho lo tiene el niño a ser adoptado en condiciones adecuadas. No es un derecho del matrimonio a adoptar. Y yo creo que cada caso se debe ver en particular que sean las condiciones mejores para el crecimiento del niño. O sea, no tiene que ver con la otra. Tiene que ver con el niño. ¿Militantes de partidos políticos firmen el respaldo de candidatos independientes? No, yo creo que hay que ser congruente. Estamos a favor de las candidaturas independientes. Pero si eres miembro de un partido político, pues evidentemente el respaldo debe ser al partido político. ¿Renegociar el tratado de libre condición? Constantemente, pero en condiciones de dignidad, en condiciones de equidad y por supuesto que dando certeza a la inversión. O sea, esta idea de la cláusula de cada cinco años evidentemente genera un esquema de incertidumbre para nuestro país y para quienes se están invirtiendo y esto no puede ser así. Yo creo que sí, todo es perfectible, se debe estar en constante, digamos, revisión, pero en condiciones que generen certeza a la inversión productiva. ¿A favor o en contra del IVA en alimentos y medicinas? No por sí mismo. O sea, creo que tiene un impacto mayor en quien menos tiene porque quien menos tiene gasta más en alimentos y en medicinas. Entonces, no es un impuesto que sería justo, digamos, aplicarlo a rajatabla. Con un esquema integral y otros cambios y compensaciones, seguridad social universal y demás, bueno, creo que es todo un tema que se puede valorar. ¿Evaluación sistematizada de los docentes de educación básica? Sin duda alguna a favor. ¿Alianza público-privada? A favor. ¿Otorgar el voto a partir de los 16 años? No, creo que 18 años está bien. Adelante a analizar el tema, pero no creo que sea un tema hoy. ¿Reelección en puestos públicos? Sin duda a favor.